Preparan la cena de esta noche un menú especial para los cerca de 500 pacientes ingresados en el Hospital General de Ciudad Real. El objetivo es hacer que los pacientes ingresados que tienen que pasar estas fechas aquí tengan una estancia lo más agradable posible. Esta noche cena de Nochebuena toca sopa de picadillo, langostinos, merluza, la marinera, cuajada y dulces navideños, aunque siempre adaptando los platos a cada paciente. Hemos intentado adaptar que sean aptos para todas las dietas que tenemos. Entonces intentamos poner platos típicos de estas fechas, intentamos poner un poco de marisco o carnes especiales que durante todo el año no ponemos. Intentamos que las salsas que llevan no sean muy cargadas para que nos valgan para todas las dietas que tenemos. Son menús especiales para que los pacientes que permanezcan ingresados en estas fechas navideñas puedan celebrar las fiestas de la mejor manera posible. No van a estar en sus hogares, con lo cual pretendemos que se sientan como en casa en estas fechas tan entrañables. La acercan la Navidad a quienes por cuestiones de salud no pueden celebrarla en casa.